Bienvenidos al resumen semanal de Zona Franca, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la información más relevante. Son 710 escuelas las interesadas en prueba piloto de regreso a clases presenciales. Estas escuelas de todos los niveles mayormente privadas son las que mostraron su interés en participar en el pilotaje de regreso a clases que iniciará a finales de este mes. Así lo informó la Secretaría de Educación de Guanajuato, misma que señaló que estas solicitudes serán evaluadas por un comité técnico que definirá a partir de este 3 de mayo cuáles son las escuelas que sí cumplen con los requisitos físicos y estratégicos para poder participar en la prueba piloto. Así es la vida de los habitantes de Ladrilleras del Refugio en León. Las Ladrilleras del Refugio es una comunidad de la ciudad de León que necesita con urgencia que los gobiernos municipal, estatal o federal volteen a ver a sus habitantes, quienes viven de la fabricación de ladrillos en hornos tradicionales. Según los mismos habitantes, los candidatos y autoridades desde hace años se han olvidado del problema que presenta la comunidad, no solamente en el tema de contaminación ambiental, sino de las necesidades más básicas, como el empedrado de sus calles y escuela para sus jóvenes. De vuelta a las aulas, vacunación a maestros es primer paso, señalan infectólogos. La vacunación de los docentes tendrá que ser el primer paso para el regreso seguro a las aulas, pero se tiene que seguir en un esquema híbrido con medidas sanitarias. Así lo consideraron los infectólogos Alejandro Macías Hernández y Juan Luis Mosqueda en mensajes separados a través de redes sociales, en el contexto de la vacunación de 135.000 docentes de Guanajuato en cuatro municipios. Queremos conocer la verdad del caso Nadia y el de todas las víctimas en Guanajuato, señala la Universidad Iberoamericana de León. Ante la presión de la universidad, la persona que era el vínculo de la Fiscalía General del Estado con la familia de Nadia Rodríguez Saro Martínez fue removida al no brindar la información constante sobre el caso de feminicidio de la estudiante. De forma entrecomillada, el rector de la Universidad Iberoamericana de León, Alexander Paul Satir Capacheco, señaló que esto ha funcionado para tener información del caso de forma más fluida. Se recupera Canirac al 60%, espera alcanzar el 100% al término del 2021. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en León, Helen Anaya, presumió que el sector ha logrado una recuperación del 60% con la reactivación económica en la entidad. Destacó que la recuperación podría avanzar hasta en un 80% e incluso al 100% a finales del 2021, aunque el mantenimiento de esta dependerá del comportamiento de la sociedad por la pandemia del COVID-19. La vacunación anticovid en Guanajuato llega al 43% de adultos mayores con esquema completo y 74% de maestros inmunizados. Hasta este viernes por la noche, el reporte de vacunación anticovid en adultos mayores era del 43% en su esquema completo, mientras que 7 de cada 100 maestros ya han sido vacunados, es decir, 99,994 dosis ya aplicadas. La directora de Epidemiología, Fátima Melchoro Campo, pidió a los guanajuatenses vacunados mantener las medidas de precaución. El secretario de Educación pidió a los ciudadanos que si identifican personas que no son maestros y tuvieron acceso a la vacuna, los reporten. Te invitamos a ver las entrevistas exclusivas que Zona Franca realiza a los candidatos a la Alcaldía de León a través de nuestro portal de internet, así como en nuestra página de YouTube. Este proyecto, ay Carmen, de verdad, de verdad, déjame que te presumo la gozadera con este proyecto porque Fuerza por México es un traje totalmente a la medida para Norman Olasco, pero también para todas las mujeres que queremos un mundo mejor. Nuestra línea principal es crear un gobierno electrónico donde, bueno, usemos todas las herramientas tecnológicas para transparentar y ejecutar todas las políticas públicas de nuestro municipio. Sabemos que ahorita todo el sector privado pues está avanzando, realmente con la pandemia nos dimos cuenta que ya no podemos seguir estancados sin la utilización de estos medios de tecnología. Realmente estamos avanzando y como gobierno no nos podemos quedar atrás. Ahora estamos en Morena, somos exactamente la misma persona, pensamos de la misma manera, actuamos de la misma manera y solamente el logotipo en el cual pueden elegir a Ricardo Sheffield es el que cambió. Y yo siento que para bien. ¿Por qué? Porque es un partido que me da la libertad de ser yo mismo. Lo que pasa es que no toda experiencia es buena. Hay mucha gente que efectivamente tiene ya una carrera en la política, pero si vemos el León y el Guanajuato de los últimos 10 años, pues la verdad es que la gente que está involucrada ahí pues es directa o indirectamente responsable de la situación de crisis de economía, de seguridad y de salud que estamos atravesando todos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es una ventaja representar una opción nueva, representar una opción distinta, que está comunicando los problemas y las soluciones de manera diferente. Estas y otras noticias las puedes tener a detalle en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información en las breves de la zona.